Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Arias Alatriste, directora artística de la Orquesta Filarmónica Mexiquense. Como todos sabemos, debido a la contingencia nacional, se han suspendido todas las actividades culturales presenciales, incluyendo los conciertos de la orquesta mexiquense. Sin embargo, para hacerte un poco más ameno este periodo, la Secretaría de Cultura ha dispuesto una oferta cultural al alcance de un clic. Así, hemos preparado una serie en la que te mostraremos, curiosamente más de cerca que si estuvieras en la sala de conciertos, los instrumentos de la orquesta sinfónica. Los integrantes de la orquesta mexiquense te platicarán y mostrarán su instrumento de tal manera que tú podrás ver cosas que quizás no sabías del instrumento y así cuando regreses a escuchar los conciertos en vivo de la mexiquense, tu experiencia será más rica y disfrutarás más de la música. Comenzaremos con la familia de las maderas y el día de hoy empezamos con la flauta. Que lo disfruten. Mi nombre es Carlos Hernández Sandoval y soy el principal de la sección de flautas de la Orquesta Filarmónica Mexiquense. El día de hoy les quiero contar algunos datos interesantes acerca de la flauta y un poco de su historia. Primero, la flauta transversa, como la ven aquí, está desarmada, es junto con el pícolo, dos de los instrumentos más agudos de toda la orquesta y son los más agudos de la sección de alientos madera. La flauta se compone de tres partes. La primera es la boquilla, la parte de esta arriba. Ok, la boquilla a su vez tiene diferentes partes. La parte superior es la corona. Como ven, tiene un tornillo, se desenrosca. Pueden ver ese tornillo. Abajo de ese tornillo existe el corcho. El corcho es el que detiene la salida en la parte superior de la flauta, la salida de aire y es aproximadamente de este tamaño. Ok, va por dentro y es una parte importante ya que si está dañado, si ya está viejo, se tiene que cambiar. Si no, puede presentar fisuras y fugas de aire, lo cual afectaría mucho el sonido. O si no está bien ajustado en posición, también puede afectar mucho en la afinación de la flauta. Ok. Después de eso, tenemos el plato, que es toda esta parte de la flauta. Como ven, el plato está separado del tubo y esto está unido por dentro de la flauta por una parte muy importante que se le conoce como el riser. El riser de la flauta es la primera parte con la que tiene contacto el aire al ser emitido. Ok, ven, soplan y es lo primero que tiene contacto. Y el riser puede ser de diferentes materiales, de plata, de oro, de diferentes quilates, 14, 9, 18 o de platino. Ok, esta es la boquilla. Luego, continuamos con la parte en medio del cuerpo de la flauta, que es donde se concentra la mayor parte del mecanismo de todas las llaves de la flauta. Y al final tenemos la pata, que también tiene llaves, pero éstas se utilizan más que nada para el registro grave de la flauta. La pata, hay diferentes tipos, bueno dos esencialmente, que es la pata como ésta, de si, pata de si se le conoce. Esto significa, tiene tres llaves, estas tres llaves. Si se tapa, junto con todo el mecanismo del cuerpo y se soplan todas las llaves tapadas, tocará una nota si, si cuatro, por eso se le conoce como pata de si. Y hay flautas que no tienen esta última llave y entonces se le conoce como pata de do, porque la nota más grave a la que pueden llegar es un do, un do, cinco. ¿Ok? Ahora la flauta se arma así. Se introduce la pata en el cuerpo y se alinea. Luego, se introduce la boquilla en la parte superior del cuerpo y también se alinea las llaves con el plato. Ahora ya tenemos nuestra flauta armada. Después les voy a explicar un poco del funcionamiento básico y de la historia. El funcionamiento básico es igual que en todos los alientos madera. Funciona a través del aire, soplas, esto hace que vibre el tubo y cada llave o cada combinación de llaves diferente produce notas diferentes. Esto es... Este es el funcionamiento básico. Ahora un poco de la historia de la flauta. Se remonta... Pues es uno de los instrumentos más antiguos. De hecho, es del que se tiene registro más antiguo. Esto es, hace aproximadamente 43 mil años, en la región sur de Alemania, se encontró una flauta hecha de hueso y pues solo los orificios y un lugar para soplar. Este es el registro más antiguo que se tiene de algún instrumento. Y, pues, muchas culturas antiguas tienen su propia representación de la flauta y de diferentes materiales. Ya sea de barro, de bambú, de piedra, de madera, de hueso, como ya mencioné. Y, digo, hasta aquí en Mesoamérica había muchos tipos de flauta, más que nada de barro. Luego, bueno, ya en épocas más actuales, esto es en la Edad Media y en el Renacimiento, la flauta transversa no era tan popular. Lo que era muy popular era la flauta de pico o flauta dulce, como la conocen. Esta es la flauta que se utiliza en... bueno, que se enseña en la mayoría de primarias de todo el país. Y suena más o menos así. Esta es la flauta que se enseña en todas las primarias. Ok. Y el sonido de este instrumento en esa época estaba asociado mucho con los dioses. Hay un dicho. El sonido de este instrumento puede calmar al mundo. Era muy popular en la Edad Media. Después, en el barroco, que es el siglo XVII aproximadamente, fue que se retomó mucho el uso de la flauta transversa, o en esa época se le llamaba traverso, que consistía de un tubo completo, de una sola pieza, solo con orificios. Tenía siete orificios y, o sea, no tenía mecanismo. Solo tenía una pequeña llave, que era como esta, para la nota re sostenido. Era lo único que tenía del mecanismo. Ya en el siglo XVIII se empezó a modernizar y se le empezaron a añadir diferentes sistemas de llaves. Esto dependía de diferentes fabricantes. Se había fabricantes en Inglaterra, en Francia y en Alemania. Y cada uno reinventaba la flauta como pensaba que iba a sonar mejor o iba a sonar más afinada. Esto era que le ponían más llaves. Había sistemas de dos llaves, de cuatro, de seis. Y el más avanzado, antes de la flauta moderna, como se le conoce ahorita, era un sistema de catorce llaves, que se utilizó mucho en la música de Mozart y de Beethoven, en esas épocas. Y de todos los compositores clásicos y de romántico temprano. Después, aproximadamente en el año de 1832, un flautista alemán llamado Theval Bäm, hizo la más grande modificación y le puso un sistema de llaves mucho más complejo, que es ya el sistema que tenemos ahorita. De hecho, desde esa época hasta ahorita se han hecho mínimas modificaciones. O sea, él hizo el sistema moderno de la flauta. ¿Qué es esto? Son más de 20 llaves el sistema, pueden ver, con 17 orificios. A comparación de los siete orificios y una llave que tenían dos siglos antes, avanzó muchísimo. Y también se cambió el tubo, en vez de ser de madera, pues pasó a ser de metal. Igual puede ser de metales preciosos, de plata, de oro, de diferentes quilates y de platino. Y actualmente también hay flautas con mecanismo moderno que tienen tubo de madera. Eso le da un diferente sonido, diferente color. Y muchos también les gusta cómo suena. O se pueden hacer combinaciones, en las cuales el cuerpo de la flauta es así de metal y la boquilla es de madera. Esto depende de los gustos de cada quien. Y es básicamente la historia de cómo llegó a ser la flauta, como hace ahorita. Luego, la flauta en la orquesta se podía tomar como uno de los instrumentos solistas. ¿A qué se refiere esto? Todas las secciones tienen un principal, ya sean las trompetas, los cornos, los clarinetes. Y diferentes sillas en cada sección. Es el principal, la segunda persona, el coprincipal. Y el principal es el que toca la mayoría de solos. La flauta tiene la característica, como es el instrumento más agudo, puede resaltar en su registro más agudo y hacer melodías muy bonitas y solos muy característicos. Uno de ellos es de la obra Sherezada, del compositor ruso Rimsky-Korsakov. El segundo movimiento tiene este solo. El segundo movimiento tiene este solo. Todo esto es mayormente en el registro agudo, para que resalte. Porque si estuviera en el registro grave, es difícil que resalte. Tiene que haber una combinación de circunstancias para que una flauta en la orquesta tenga un solo en el registro grave. Como, por ejemplo, en el bolero de Rabel. El bolero de Rabel es una obra muy conocida, que son dos temas que se repiten muchísimas veces en diferentes instrumentos. Y esa es la particularidad. El color de cada instrumento es lo que le da variedad a la obra, porque es un mismo tema repitiéndose y repitiéndose. Y el primer instrumento en presentar el tema es la flauta. Y la combinación de circunstancias para que resalte y suene hermosa la flauta es una instrumentación mucho menor. Esto que se refiere, que en el momento que tiene el solo la flauta, solo están tocando pocas personas. La tarola en un matiz muy piano y pizzicato de las cuerdas. Y el solo la flauta va así. La tarola en un matiz muy piano y pizzicato de las cuerdas. Ok. Esa es otra de las cosas que puede hacer la flauta. Y también una de las cosas por la que es muy conocida es por ser un instrumento muy ágil. Puede tocar notas muy rápido, con menos dificultad que otros instrumentos. Por ejemplo, que el corno o que el trombón. O que el fagot, por ejemplo. Es un instrumento más ágil. Y uno de los solos característicos es una obra que acabamos de tocar este fin de semana, de hecho. Es la abertura de Leonora del compositor alemán Ludwig van Beethoven. Y uno de los solos característicos es un instrumento más ágil. Gracias por ver el video